Este video va dedicado para el gran suscriptor y tocayo Carlos Malpica Muchas gracias por la idea bro Hey muy buenas bros, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y que tengan un excelente día Hace más o menos un mes yo dije que iba a iniciar una serie Donde más o menos yo trataba de explicar Por qué yo creía que unos ciertos youtubers habían como alcanzado la fama que tienen Pero simplemente dando mi punto de vista Obviamente hay unos que son gracias a la edición Otros gracias a su personalidad Otros gracias a distintas cosas Cada uno triunfa con distintas cosas sobre las demás Porque como sabemos todos somos personas Y cada persona tiene distintas cosas o cualidades a las demás Pero bueno ya después de esta introducción Pues vamos a pasar Yo creo que por la miniatura ya todos saben a quién vamos a ver esta vez Que es uno de los youtubers que me gusta mucho Y que además apoyo porque también es mexicano Entonces hay que darnos apoyo entre nosotros bros Pero bueno vamos a pasar a analizar un poco a Luisito Primero voy a explicar más o menos desde hace cuánto tiempo he visto sus videos Y para eso vamos a pasar a otra pantalla Yo creo que no hace falta que diga quién es Luisito Comunica Porque yo supongo que la mayoría de ustedes ya lo conocerá Para explicarles desde cuándo conocí a Luisito Comunica Vamos a irnos a un canal que se llama Alex Estrechi Y a un video que hablaba sobre el subway Este video lo vi casi un mes después de que salió Y de hecho gracias a este video conocí a Alex Estrechi Y fue gracias a Alex Estrechi que conocí a Luisito Comunica Para los que no saben ellos eran No sé si todavía son Ya la verdad es que no veo a Alex Estrechi Solamente veo a Luisito Comunica Pero ellos eran como un grupo de amigos que se juntaban Y siempre hacían como videos Igual vamos a ver Este es de hace 5 años 2013 Este es de hace 5 años Vamos a ver a Luisito Comunica Yo lo conocí más o menos después de que conocí a Estrechi Conocí a Luisito como 2 meses después Este es el video gracias al cual yo conocí a Luisito Comunica Que fue hace 5 años también Este es del 12 de septiembre Y el otro del 5 de agosto Pero tiene un montón de años que lo conozco Yo la verdad es que no supe cuántos suscriptores tenía en este momento Siempre me suscribo a los canales Pero muy pocas veces realmente veo cuántos suscriptores tienen Al yo ser una persona de México YouTube lo que hace es que me recomienda canales mexicanos Y es por eso que me apareció este video Y luego de ese video fui viendo otros de Estrechi Hasta que me apareció este con Luisito Comunica De aquí ya empecé a verlo y me gustó bastante Antes hacía entrevistas por la calle y cosas por el estilo Pero bueno vamos a pasar al primer punto Dice que cuando el celo suena Solo puede ser por algo El primer punto simplemente es que él es el mismo siempre Y con esto no me refiero a esto que todos dicen de Ah tienes que ser la mejor versión de ti mismo siempre Para que te veas auténtico etc etc Si no bueno yo si me refiero a esto pero bueno Más que nada me refiero a que vean estos videos Desde hace 5 años de él Y van a ver una diferencia muy mínima En cuanto a su personalidad Él siempre ha sido una muy buena persona Aunque ahorita ya tenga más fama Más dinero Más seguidores Lo que quieran Su actitud y su forma de ser Siempre ha sido la misma Obviamente ha cambiado un poco Cuando la gente empieza a tener un poco más de dinero Y cosas por el estilo Sus hábitos cambian No puede seguir siendo la misma persona Cuando ganaba yo que sé Mil pesos al mes O sea cuando gana 20 mil No sé cuánto gane Obviamente tus hábitos Y unas cuantas cosas en tu vida No van a cambiar Lo que no debe cambiar nunca Es el respeto que le debe de tener Hacia los demás Y él es algo que lo tiene muy en cuenta Lo que me gusta de él Es que demuestra Cómo son los mexicanos realmente O cómo la mayoría de ellos son Los mexicanos son personas Muy muy relajadas Divertidas Siempre se han intentado Como progresar en la vida Siempre están intentando Entretener a los demás Ser felices Y esto es algo que él demuestra Mucho en sus videos Él siempre ha sido una persona Muy positiva Que la verdad es que me encanta Su forma de ser La verdad es que tú no puedes saber La vida de la persona Que está atrás de la cámara Él puede ser otra persona Distinta cuando está en la cámara Pero cuando sale por esa puerta Él puede ser una persona Totalmente distinta A lo que muestra en cámara Puede que lleve una vida mala Puede que No sé Tú no puedes saber Todos los problemas Que está teniendo esa persona Pero sin embargo Él siempre se muestra Muy positivo en todos sus videos Para concluir esto Simplemente me encanta Su forma de ser Otra de las cosas Otra de las cosas que me gusta de él Son todos sus temas que tiene Porque si hay videos Para niños Para adolescentes Para adultos O sea Él tiene un montón de ideas Para distintos videos Y una de las cosas que le ayuda Es que viaja un montón Entonces Cada que va a un país Puede hacer un video distinto Sobre su comida Sobre sus tradiciones Y eso es otra cosa Que aparte de tener buenos temas Él siempre se informa De todo lo que hay Yo una vez Hace poquito Vi un video de cuando iba a la verga Que son como un estado No sé que sea en España Pero va con Auronplay Y Wismichu Y más o menos Pues Luisito Les pregunta Que qué saben sobre la verga Y ya pues Ellos dos comienzan a contar Y después Luisito Da como su Da una breve descripción De lo que es la verga Incluso Wismichu Y Auronplay Le dicen que Él ya sabe más que Que ellos dos juntos Sobre la verga Es algo que tiene Él se informa muy bien Sobre el país en el que va Incluso si hay una cosa Extraña sobre el país Él puede hacer un video Sobre eso Solamente porque se informó Muy bien Yo hay veces Que he dejado de ver A Luisito Comunica La verdad es que No tengo ni idea de por qué Pero siempre hace un video Que vuelve a llamar a mi atención Y gracias a ese video Vuelvo a verlo Y yo creo que más o menos Es esa la forma En que trae O engancha a la gente Sus videos Porque al ser temas Tan diversos Y de Se podría decir Como duda general O preguntas que todos nos hacemos Como estos de Qué es más barato Sobre qué es más caro Qué diferencias hay entre Viajar en primera línea Viajar en una línea normal Etcétera, etcétera Cosas que todos Alguna vez nos hemos preguntado Y él te le explica Pero no solo de una forma O sea no como yo Desde aquí Desde su habitación Sino que él va al avión Y compra un boleto De primera línea Y compra uno de clase turista Y nos muestra Las diferencias reales Que hay en cada una Es algo que me gusta muchísimo Porque él simplemente Pudo haber buscado Unas imágenes en Google De viajes en primera línea Y ponernos unas aquí Y ya Pero lo que él hace Es ir directamente al país Lo que es a que está hablando Y ver las diferencias Que hay entre una y otra Es algo que se aprecia muchísimo Y que deben de saber valorar Porque tú eres muy coqueto Algo que me he dado cuenta Estos días grabando contigo Es que eres coqueto Soy coqueto Esto lo dijo Auronplay Y lo digo yo Y si te comunica Es una persona coqueta Porque tú eres muy coqueto Con la cual en este caso Me siento identificado ¿Por qué? Porque incluso en un video Auronplay dice Que él se fue a lavar los dientes Antes de comenzar el video Y dice Pero no hay cosas por el estilo Y es algo que también yo hago No sé por qué Me sentí muy identificado Cuando dijo esto Porque incluso me corté Las uñas Para este video Yo siempre me lavo los dientes Cuando voy a hacer un video No sé por qué Pero me gusta hablar Con mal olor en la boca No sé por qué Y con esto no quiero decir Solamente que le gusta peinar Y cosas por el estilo Sino que él cuida Tanto su forma física Como su forma intelectual No sé cómo se puede decir Como su forma de ser Él está cuidando Todo en él En todo momento Porque sabe que Sus videos Van a tener más de 2 millones De reflexiones Entonces él siempre trata De verse lo mejor Y de ser la mejor versión De sí mismo Y eso es algo Que nosotros no podemos ver Nosotros solamente vemos El video como tal Pero no podemos ver Todo lo que hay detrás de él Es algo muy interesante chicos Y ya por último Algo que a mí me gusta muchísimo Es que sus videos Son como un cuento A mí desde la primera Me enseñaron que un cuento Debe tener un inicio Un desarrollo Y una conclusión Y eso es algo Que tienen sus videos Si se dan cuenta Primero empieza Una pequeña introducción Al video Explicando sobre Qué va a tratar Muy brevemente Y después todo el video Es como un desarrollo Va explicando Va explicando Las diferencias de tal cosa Sobre tal cosa O cualquier tema Y luego al final Él siempre da su conclusión Y que de hecho es algo Que me gusta Porque muchos niños Ven estos videos Aquí lo único que quería decir Era que muchos niños Venían el canal De Luisito Comunica Y que gracias a la conclusión Y a todo lo que nos enseñaba Durante el video Los niños podrían informarse Un poco más Y de esta manera Aumentar su conocimiento Bye Pero bueno Yo creo que estos son Los puntos más destacables Obviamente podría decir Que es su edición Obviamente podría decir Que el tipo de video que hace Pero todos estos puntos No son nada Sin lo anterior que dije Bien podrás ser El mejor editor de videos Bien podrás tener Todo el dinero del mundo Pero si tu actitud No es la correcta Si tu forma de expresarte No le gusta a la gente La verdad es que la gente Nunca va a ver tus videos Entonces esto es algo Que tienes que cuidar muchísimo En tu vida No solo en YouTube Muchísimos hemos conocido Personas con mucho dinero Pero que su actitud No nos gusta Entonces no le hablamos No nos cae bien Pero hemos conocido Personas con poco dinero Y su actitud es la mejor Son positivos Son personas que siempre Están sonriéndole a la vida Y son personas Que nos caen muy bien Y que queremos ver Queremos ver sobresalir Que queremos ver Cómo progresa su vida Hacia mejor Y yo creo que esto es Lo más importante en la vida La actitud y la dedicación Pero bueno chicos Un saludo a todos Los que están llegando Sobre el video de Wefere Que la verdad es que Yo no esperaba Que tuviera tantas reproducciones Como está teniendo Porque de hecho Duró un mes Sin tener más de Doscientas reproducciones Pero todo comenzó Gracias a un comentario Que hizo Wefere Y la verdad es que Le agradezco mucho Wefere También es mexicano Un besazo Desde Guadalajara Hasta Puebla Y a Luisito Comunica También Un gran abrazo Y espero que algún día Podamos toparnos por ahí Pero bueno chicos Si les gustó este video No olviden darle la manita arriba Y suscribirse si les gustó Y si quieren Si no 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 los voy a obligar Pero bueno chicos Déjenme en los comentarios A quien más les gustaría Que hiciera Al inicio del video Voy a estar poniendo el nombre De la persona que me dijo Que hiciera de Luisito Comunica Y no se me había ocurrido Hasta que tú me dijiste Entonces muchas gracias A ti también Pero bueno Yo creo que vamos a estar Haciendo más videos De este tipo Porque los gameplays Al ser Bueno ya después Se los explicaré Pero bueno No solamente de casos de éxito Sino hablando de otras cosas Pero bueno chicos Déjenme en la descripción Sus comentarios Yo trato de leer La mayoría La mayoría que son interesantes Yo siempre los leo Y les contesto algo Pero hay unos que no contesto Porque simplemente son como Like si eres un waffle Este tipo de cosas Les doy like Pero muchas veces No las comento Entonces déjenme comentarios Aquí interesantes En la caja de descripción Yo los leeré Y les contestaré algo Igual si me ponen cosas negativas Yo también los voy a contestar Algo negativo Pero bueno chicos Muchas gracias a todos Por estar viendo el video Nos vemos muy pronto chicos Bye bye